Miren aquí, mi puta, ¿sabes la bien? ¿Tú? ¿Tú? ¡Hue de puta! No está Macayo Ese es Gardea como un cabrón, ¿eh? Sí, Gardea como un hijo de puta Y el que me tiene a mí, ese también Está pichando No sé cómo es un fake Eh, Andy, Kevin No sé qué lo huele, bicho Todos son patos No está Macayo Macayo lo castigan a él por noche Ya no juega hasta el viernes Mira, papi, este parque tengo Tú vas a las canchas vacías Ah, por Dios Aquí yo creo que está Creo que está, no sé si no es ahora Eh, a diablo Acá están cuatro cuartos y ya estaban A ver, muy para allá Ah, diablo, me gardeó como carajo A ver, mi cabrón, no me gardeé así Vamos a ponerle a meterle eso Ah, chulo ladrón Entra para allá, habla aquí Yo creo que es para juntas Ayudan como los cabrón, mire Mira, el señor Me da la donkío ahí No se ha gustado no ni nada No se ha gustado ni nada No se ha gustado ni nada Ya, por No se diga, mamá Ya, por Al centro, diablo bien 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 si me tengo un balón ahora se cagan y no son tan ofensivos es tratar de meterle la bola bueno black no fallo angelito fallo y yo falle entonces sacamos nosotros pero a ti no oye delvis tengo que ir el viernes las 7 y media de la mañana me van a dar un como un training así entonces el mismo viernes me dicen cuando empiezo yo no estoy en esa la bebé no no todavía yo no empiezo ahí tengo que llevar unos documentos me dieron que cuando los tuviera que llamara la maria que hay un tubero es hablar aquí jangueando y bebiendo te encantado brother te va a comprar las tenisita no hay nada no hay nada de triple h de batista aquí está bueno Buena Blacky, ha hecho este Blacky es la bestia ahi Te quedo pabrón, te tiraste un hueso Rompio No la mujer ¿Esa la muerte ya? No, yo me sube No, yo me sube Eres que hicidamente Este chave, es mi vida ¿Pero quién cambia a Andy? ¿Pero qué hace el cajito loco? ¿Quién es Areci? Areci, un chaco gordo de la pesa Le puso un árbol de navidad en el pantalón Es como loco Es más que juega y nunca ha tocado un balón en su vida el cabrón Pero guardalo aquí Sacamos aquí pero en verdad es un huele de bicho Yo no le tengo miedo Toma arriba No, qué tomo el traje Vete a ver el tato Música Es igual en vez de hacer No se porque es mi No se porque es mi El tato pero está leciendo ya el impresionado no se sigan sin cara de ese ha metido un huevo por diablo pesan como 200 libras angelito cogelo tu angelito cogelo tu angelito cogelo tu angelito cogelo tu aresiu angelito gardean el nombre de el el nombre de el es alien pero voy a cagar con muchacho yo no se me quedé bien pillado aqui que carajo es esto bueno alvarez me quedé frente a delvin ahi no quería salirse el mio esta gente trata de de la banda de la calle ese es andy el mandingo de angelito el mandingo de angelito ese que se caga en dios es un blafe muchacho ese es kevin yo carajo esta rapido ahora con cojones se dio 4 cantazos que y el hagas mas si en verdad no esta de tripositod y tampoco tiene como 7 años este parca Gracias por brincar Kevin. Un bicho. Esa hostia de la pesa ahí arriba Adrián. Mételes a Kevin. Mala mía Angelito, mala mía, mala mía. Me volví, me volví. Dios mío, chamo cañado. Mena. Y yo que tal. Ese pase no me gustó. Para mí que Adriano está ayudando la pijama esa, es mágica Esa pijama está más fea que la que usa Andy Verde todas las noches Esa está buena Pacho ¿Qué tú dices ahí? Disparatero ¿Qué? 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 El golipandío ese es Andy, es loco como mordívalo, míralo A mí el tío está gusteado Se gustió de güira Se gustió de güira Me gusté de güira Me gusté de güira ¿Quién es el tío? Al mete Acabó lo que se daba Jugaron como nunca pero perdieron como siempre Oye pero no fallamos ¿Cómo cabrón? ¿Nadie? Nadie falló Ese fue estuvo amoloso entonces Cabrón mera no falló a nadie, nadie falló Los dos Penovel de ustedes Díme de Pero como que era algo no me cuadra aquí Ah los triples, los triples Hay champaña dos triples ustedes, cinco triples en otros dos ¿Cómo que eso? ¿Cómo que eso no me cuadra la maricón? Digo que cinco son, ahí están los tres puntos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No se debe contar Ella no entiende Lo que es un disparate lo entiende Es cabrón sigue Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, dale, vamos, dale Ya, trece, hombre está hecho un hombre Con esos brazones Papá Está fuerte De comentarios Adrián me cogió, me dio cuatro trujas empezando ¿Cómo que sea? Me han estrojado que una camisa de alguien que no me ha plancha Me han estrojado que una camisa mía que nunca se ha usar una plancha ¿Merry y las tenis son de la misma tienda? ¿Las de ustedes dos? No, las de Angelito son más claritas Pero que vas aquí Si, que tu estas criticando la verdad Las tenis, que estoy mirando las tenis que se ven bien las hetero Y la tuya, la copa tuya, la vestimenta tuya Bueno vamos darle, vamos darle Tu quieres jugar contra Dandy Ahi es que me joda a mi El papi y el mio cae pero para el carao, para el carao Cae en el mas alla Eeeh, papá tu eres el nacho Si, estamos yo, yo Coge para la esquina que venga el bares Eeeh, hablo Esta aguantado hoy Ahi Yagada Estaba 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 Yo, yo lo último, ¿cuán que voté? ¿Tú tú no? No, yo la de Peca No me conozco ¿Tú conoces? Sí, soy de mío, casi va en Beto Verdad que cojones Yo la vi más bien de Guira ¿Aquí tú? Ya, este tiene, este ya puedo quitar No Ella no es tuya Tengo un angelito acá Me quedé encajado Buena defensa Diablo Hasta hablar aquí me cayó Vente, vente Buena, triple Tía, este de papá Uy, ya la metió esa animación Una por delante, por delante Una por ambas partes Qué lindo, quito Ay, Ponchi Deja la parte del medio, Toy City Ya aquí ni Margo Deja que mucho, ¿quién me llama tanto? Tanto, 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 tanto Laborón, tengo el oído tapado y lo que escucho, diiiiiiii Diiiiiiii Diiii Diiii Vete pa'l caraja, la verdad que Tuqui se pone cabrón. Y después de cagaron, te iré a esa güera ahí más cómodo. Eja, pero qué cojínos de cierto al lado. Vago. Vole. ¡Dale hijo! Dí que no lo puedo, ¿verdad? ¡Dale! Me fui por el medio. No. Andy, estás atrás. Derby, meto el triple. ¡Diablo! Andi, ahora ahora puedo imaginar. No, no te vayas. ¿Por qué? ¡Ay, pal mía yo la burla! Es mío, ahora... Ayer estaba donkeando a todo el mundo en la cara. Ahora es mío que le hacen aguaje y se mantequilla por el palo. Párate, que estás maloso. Buen tiro. Buen tiro. Parecita a Kobe. Le dañé el juego, dañé el juego. Debe estar contento. Mérale a la esquina. Son tres. Tres para allá. ¡Sale, sale! ¡Arenian, sale! ¡No hay, no hay! ¡Buena, buena, buena! ¡Está bien, está bien! ¡Mala mía, mala mía! ¡Dos tiros míos he fallado en toda mierda! ¡Estuvieramos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¡Fallate! ¡Qué embuente, cabrón! ¡Es un tiro abierto! ¡Ahora sí! ¡Fallé! ¡No, fallate! ¡Ley! ¡Eaah! ¡Mira allá! ¡Aaah! ¡Mira dónde la paso! ¡Que está! ¡Que estoy cansado! ¡Que Dios! ¡Que gritan aquí esta cabrón a casa, cabrón! ¡No! ¡No te enfudezcas! ¿Entiendes? ¡No, coge, güey! No, 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 no. ¡No es esto, cabrón! ¡Que me tienen desesperado! ¡Me están hablando de lo que da aquí! ¡Están quedando así gritando! ¡Vamos, vamos! ¡Que voten míos! ¡Se volvió la boca! ¡Tanta cabrona ahora para hablar y gritar y se vienen a esta cabrona ahora! ¡Ay, dale! ¡Que vaya se va! ¡Que vaya! ¡Yo pensé que estaban bailando, maricón! ¡No hablen! ¡Estoy jugando! ¡No hablen! ¡No hablen! ¡Estoy jugando! ¡No hablen! ¡Que me confunden! ¡No hablen! ¡Que me confunden! ¡No hablen! ¡Por qué hablaste! ¡No estoy! ¡Pues pase, pues pase! ¡Pues pase, Blacky! ¡Vara mía! ¡Como tú! ¡Ah, guardopu! ¿Que lo metemos en la bola? ¡No quiere! ¡Que me quiero quitar a ustedes allá jibas! ¡Ah, Dios! ¡Arabe ladra mía! ¡Por mal! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ea pues ella tienen ustedes! ¡Tiene puntada de antideclas! ¡No lo ven! ¡Ven esos partidos mal carajo! ¿Quién está peleando? ¡Killian y la nena! Pero si sale la no hable ¿Que pasa a Killian? ¡Ahh! ¡Ah! ¡Hanchote, hay que quitarte la bola! ¡Ah, diablo! ¡Diales, eso que botes! ¡Todo me lo dio! ¡Todo, todo, todo! Que bueno cuando a tu que se comporta así, que uno no tiene que buscar la bola. Le caer las manos. ¡Caiga! Deja la mano, no puedo jugar más nada. todos los días el cantar de todos los días esta casa y y eso caliente el tiro cincuenta y siete triples y metió dos joder bellaco es culpable se siente culpable es culpable cargo con ciencia el cabro por la derrota lo siento muchacho llego a ser yo le hubiera echado la culpa a otro pues ni va por tu culpa este flaky fuiste mas que me titi malo 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 papi pero mira te lo juro mira estaban aqui en la sala christy peleando dandole con un libro a kilian kilian llorando la nena gritando y yo pero que paso aqui de momento y 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 ahora te concentras si vale la pena la grita quiere pasar mas aire aqui pero un momentito este parimos se cree que no saben que ¿Qué es esto? Ya, lo que las cortinas hizo Dervin ahí a... Buen pase. Venga, 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 venga. Yo tengo... Angelito Black, y si la dejan se me va, ustedes lo cojan y yo le cojo el de ustedes. Yo no sé, no, 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 no. Vamos a basquetsbolador. Bomba. Vamos. Angelito Black, y les dije algo, ¿qué hay? Si, 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 si. Ea, amigas en mi casa en cajuaí. Qué buena defensa. Dios, yoco. Ah. Alcanzate para el carajo, le tomo las pejuelos de eso. Las pejuelos? Oye, Blacky, ¿tú también quieres ir a la fuga? Oye, Blacky, ¿tú también quieres ir a la...? Ihhh, allá. Se cambiaron los papeles. No sé cómo lo metí, no sé cómo lo metí. ¡Ay, qué buen pase! ¡Ay! ¡Ey! Ahora no le tomo hasta la fuga. No sé ni cómo lo ha cambiado. Tiene ahí, tiene ahí, tiene ahí. ¿Y ahora? ¡Botala! Agosto. 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 ¡Vuelve a la esquina! ¡Uy! ¡Qué cojines, maricón! Vamos a meter eso, cabrón. ¡Que Dios! ¡Adiós! ¡Madre mía ya, muchachos! ¡Pero se acabó de coger la bola! cabrón queda un día 12 la marija la habías puesto mira como la hacen vos no cabrón si son este va a tirar la normal a mi que tienes que darle la X para mi pues ya funciono si el muñeco mio cogio pa'l de pa'l de adrián no 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 que pasa pa'l de kevin alvarez cuando la paso pues el mio fue pa'l de el No, pero me da como la segunda, cabrón. Si, vaya, yo lo voy a hacer porque imagínate. ¿Para yo? Si, era para allá. Yo dije mal a Dios. Ay, blaggy, ¿no estás así? Ya, qué malo. Vamos, vamos, vamos. Un cantazo más y ya. Ay, maría. Ahí va Kevin Alvarez. ¿Lo tienes? Cojín, a Adrián la bota y delvín así voltea y que va a volver. ¿Verdad? Y yo no he tirado, solamente hice un tono boli y ya. Que tú, que yo mío, que tú, que yo está loco. Ah, chaval. Pues bueno, no te preocupes. Ya está, ¿quién lo ha hecho, nene? Ya. Oye. Eh, aprendió del cabrón también este. Acho, cabrón, vete para el cargador. Está fácil, eh, coger ese bote. ¿Quién es, ya quién? La metió. Pero le brincaste. Le brincaste ahí bajo el palo, pero le brincaste porque te vi. Mira para allá. Tiene un sándwich ahí. Tirate porque no quisiste, nena. ¿Verdad que sí? Ya, nena. ¿Por qué engañamos? No, no, jodido, esto no, viste. Cuatro posiciones, viste, cabrón, ala. Cabrón, siete posiciones de Adrián solos ahí, cabrón. Si no vamos a ganar multas. ¿Qué mamá bicho eres? No, no, no. El anterior... Cabrón, es que yo no... Cabrón, si tú ves el timing, yo no quería tirar... Sí, tú no querías, tú no querías. No, tú ibas a tirar a Adrián, lo que pasa es que yo le doy al cuadrado. Cuando me pego, le doy al cuadrado y automáticamente el muñeco tú ibas a hacer la animación. Yo te voy a hacer un fail, cabrón, pues sí. Está bien. Tiene más que... Cabrón, pero si es que yo traté de hacer un fail a Zumba. Cabrón, pero es que tú nunca vas a hacer fail en el triple. ¿Qué no? Tú eres triple, 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 y cuando vas a tirarla, automáticamente es cuadrado. No es que pase un fail ni nada. Tú eres batido, tú vas a tirar. Cabrón, tranquilo, juega más que... ¿Verdad? ¿Va para acá, no? ¿Va para atrás? ¿Va para atrás? ¿Quién es? 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 Y puse el cable directo, el internet está funcionando bellaco. Que no hay excusa, no me está lavando nada. Nada de nada. Necesito un más largo porque tengo... ¿Tengo más? El cable directo. ¿Quién es? ¿El celesto? Ah, pues mira. Vamos a ver aquí, tú. Que verá. Voy a enseñar el cable como está ahí estirado. Ese negro. Y miren esto, entre el medio de la sala. Me gusta la morronga. Hasta allá. Jejejeje. Cuidado Blackie. ¿Quién es? ¿Quién es? Que fue fue ella. Vivir, no tiraste rápido. No tiró, no tiro cuando lo tenía que tirar. Fíjate la tiraste rápido Ehh Es bien porque no brincaste otra vez Soy loco Blacky de cremate Bomba, hum, ardealo Ya, tengo Tengo puro delante Ay, porque me hiciste eso Uno se había subido para adelante Ay, que todavía me tiré en medio Y me he echado para atrás Como esa Vaya que javi, yo he soltado la bola A mí que el problema es el gal Es el gal Ehh a diablo, pero que paga aquí te rato Chavo 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 Me ha tardado 10 segundos en Viral Es de Viral Es de Viral Y Ya estoy, papi, estoy en lo que calentaba Ahora calienta Ahora calienta el tiro Ahí está, ahí está, ahí está Es que es lo que le cogió el truqui Oye, que usted tiene Ah, usted tiene... Ah, mala mía, mala mía ahí Oye, que usted tiene... Usted tiene un imán en geoboto ofensivo, ¿eh? Lo cogen todo Lo cogen todo Venga diabla aquí Ey, a diablo Cache, el chute, el cabrón Cache, el chute, el cabrón Cache Estuve ahí, de suerte Pegalo, fallo, fallo Cogela, Kevin Alvarez Bueno Cuidado Vente Bueno, bueno Brincó estúpidamente estúpido el mío Puta Uy, tengo aquí Quédate allá, Kevin Quédate allá, Kevin ¡Ah! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Era ahorita, me quedé solo Me lo la vi Ay, amigo Cacaco, cojo puto Ay, bendito Está bien, papi Mira para allá Si perdemos por tu culpa Mira para allá Mira para allá Papi Papi, a la que se acomodan ya frente al aro No gardean a nadie los poingales estos Tienen que ser frente, si o no Amete Amete No, defiérate a tu A yo Diablo, mano, mejor Oye, ayude a alguien ahí No me ayudaron a mí, ah, cabrones Y a la misma güera Ay, vale Qué buena esa animación Te viene a Dervin Trible Ah Suera, fuera te la cortan ahora sí no estoy en la mesa con que lo han quitado no más no vayate, mira aquí yo no sé cabrón, entonces uno la quita y se van para el fuera automáticamente no, yo no quiero bailar este chavaron ahora sí hola 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 me voy mira la quiero que ve más adelante si te ayude hola 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 XD Jajajajajajajaja A fue Guillo A la que estamos con las patas Si yo, la que lleva también A fue Guillo Si, le gustan las 3 posiciones decogidas Y Vito también Por querer pasarla Por querer pasarla Si perdemos culpa de Andy La fui solo Si Iy, a diala Crúzala Coge el ojo Mira, diablo, cabrón, del bien cortado, volamos diablo Te deja que deje un driveo y la pasa hasta la izquierda y es que quería que la pusiera Y me jondeo y me lo partió Servín está cargando ese equipo bien chévere Ya, arlo Eh, no A ti lo puedo escribir en el cabrón Que bien, al barco de rebote como diablo Fuera Terrible Cebote tuyo, que bien buena Crúzala Maramea, mal padre Black en el corner Ay, chato, vuelve a meter una güera así, cabrón ¿Está metido? ¿Por qué yo no lo puedo hacer, Andy? La palanca tiene que soltar el dupe y poner la palanca para donde él, porque el primer paso va para donde él y después para Laro No entendiste No entendiste No entendiste No Coges a hablar que en el corner Coges a hablar que en el corner No entendiste que se formó algo aquí No entendiste que se formó algo aquí ¿Ustedes están aquí? Tenía miedo Ya, cortámoslo de la guía No, coge la que viene, buena que viene Caponi Dame una cortina aquí Cuidado que la quita No 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 Abre un legullo, Adrián, para el puto estilo y Dervin lo hace Cogete Otro para acá No, voy a correr los pasos tuyos Y yo acá No Cogete esta, con una josta No 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 C No C No C C No 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 C No A la pena c Esas películas en live en Facebook, me dio unas curadas antes de dormir No, yo tengo el cagado ahí bien chévere Hay peligro, hay peligro No, si De vista, dije que no Y yo que en Menchi Ya, yo soy chajito Que pena que viera a darme cuenta ahora Pero me muero de la grisa Eso es bueno ¿Nos salimos? No Si Si Vamos a salirnos, vale Todo comenzó como ¿Quién es que se gira así? ¿Qué? El mamá hace Pedrito el escamoso Pedrito el escamoso Omoso el escamoso Saben los códigos Y se está pegando el código y todo ¿Tú comiste esto? No hay que chavarles Y todo No hay que chavarles No hay que chavarles Y todo Tú comiste ¿Tú comiste? Ustedes crearon un monstruo, oíste Así que aguanten con su gata, acá está La cara me cambió ¿Cuánto? Cúmenido, ¿oíste? Los fruteros vienen al ataque ahora ¡Siii! Papi, nosotros somos los fruteros, pero ustedes, papi, con el... Papi, con el ñe ñe ñe, se pasan pillando chavos, papi. Si la piña está jaja. La piña está jaja, baby. Esperando por los angelitos tíos. Papi, ¿y por qué me dan a la orquilla? ¿Qué carajo haces, cabrón? Papi, la bicicleta corre. Pero corre como guinembos, que vieja, rojo. ¿Qué es que pasa con gana siente, cabrón? Papi, la mente para que el chaico la llevaba el Lumbus por la mañana para la pasadería y descompañé para el carajo. Papi, la presión. Papi, yo sé que tenés la presión, pero para acá no la vengas a meter que yo estaba dando para que el cuarty. Usted me lo tienes que mamar. Papi, ya dejá, ya dejá, a mí no me falta el respeto, baby, porque yo te estoy ayudando. La bicicleta corre. La bicicleta corre. Que la lleve para el carajo. Mami, llevándole a la bicicleta que está estable por el carajo. Me sigue... Vamos a seguir todavía. Dale. Síguete para el carajo. Pero... Mami, la presión, pero pa' acá no venga... Mami, Jay, corté, me da la del color. Ey, Jay. Corté. Sí, la presión, sí, papi, la presión. Pero pa' acá no venga. Mami, Jay, corté, me da la del color. Díde, díde, díde. Díde, 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 díde. Díde, 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 díde. Ah, ¿verdad? Tama mierda, ¿qué? ¡Gudúng! ¡Gudúng! ¡Gudúng, gudúng, gudá, abí, ¿dó? ¡Holí, ¿ah? ¿Puede eso, eh? ¡Gudúng! Llegate, tí. Baby, where you come, man? Es bueno. Sí, pero yo te... Pero esa gente, lo que es este... Ese cabrón... Este... Cabrones que hacen... ...grisa, esos cabrones. ¿Qué hacen, grisa? Ahora mismo... Ahora mismo lo pasa que estamos en lo de la pandemia, tío. Pero esos cabrones, si abren todo... ...y abren los teatros y todo... Ay, bendito, empieza a hacer show y la gente va a querer ir para allá. Claro, ¿para qué dicen eso, cabrón? Cabrón, ellos tienen canciones ya, ellos pueden cantar y todo, ellos van a cantar. Ellos tienen como tres temas ya. Los tres no valen uno. Jajajaja. Pedo. Pedo. Tenía. Tía. No, del aire, cabrón. Jajajaja. Ese es el de la cumbre, el pajín. Así molizo a Derek. Mira el mío, brinquito. Ah! Si, lo vi de esto, quedo chévere. A la madre de Miguel Cotto. Cabrón del mil tiros, yo miro más que esa jodienda. ¿Cuál es ya? El baile ese que la hace. Claro, y ya perdié. Si no haces eso, a Hanco paya pendeje de bote. Mira Kevin. Te fallé. Tengo a hablar aquí. Falló. Ya no se puede dejar a nadie solo. ¡Pum! ¡Fey! Diablo. Cabrón, y yo me quede parado y el muñeco mío automáticamente se echó más para atrás. ¿Pero qué le pasa? Te lo di, Jantito, no te lo di, tú. ¡Ah, nada de su, cabrón! Y yo te lo di, Jantito. No, que para mí, ¿qué es esto? Es una animación bien mierda. Un garcía. Ya, que de esa p*** ha pasado por todos los brazos del mundo. Ya, acá está. Ya, ahora me llevado triple la garota. ¡Buena! Ya, van a coger, para que esté tú. ¡Ja, ja, ja! Brinca para allá, Blagie. ¡Iyya! Brinca para allá Blagie, mira, se puede hablar. ¿Vale? ¿Y ver si debo ver la cornea? No Vamos Vuelta Muy lejos Vuelta a ver jajajajajajaja Buena buena Cuidado ay adea yagada la toqué la toqué la toqué la toqué la toqué la metió no y aquí fue la gran puta vaya esa mierda cabrón fallé la más sola la más sola y esa la metí cardiao que Kevin está haciendo negocio Kevin vamos a meter esa bolita tú y yo la metes ayer ayer al lado de él y ayer ni para ti o te suelto mi cabrón tiene 25 dientes ahí está cantando de carnet cabrón de quitarse tiene 27 dientes al frente y quedarse escribiendo ahí te echas con un cojones yo todavía tengo dudas de que él haya escrito pan de palos por ahí esta mierda que ven acá porque yo seguí por aquí para buscando cancha espera que el problema es de quien? de el y pucho verdad? de los dos? problema ah cual problema? soy un problema de pucho de pucho pucho, farruco y juanca está jajajaja jajajaja esta basa de pucho pasa el tiempo A Farruko, a Farruko. Claro. A Farruko sí que le mandó un clave jafagazo de 10 minutos. Ahora dice, dice, ¡Acho! El picho hizo una entrevista, ¡Acho! Yo... Papi, no déjate de tirarme, porque ¿sabes a la que? Al Mairi lo cogió, le mandó que... Se le costó este limparío. ¡Acho! Hice el picho el loco. Y... 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 Muchacho, al Mairi le mandó un clave de tema que... ¡Está bien, puta! Que Farruko dijo, ¡Te estoy aportando un cuento de 100 mil! ¡A que no me lo barren! Le mandó caliente y no contestó. ¡Cantillero! En Catillero se zumbaron, hasta Don Omar lo mencionaron, que todavía no ha salido. ¡Y ya diablo! ¡Acadito me pasó por encima! ¡Y Agra! ¡Acadito me pasó por encima! ¡Pues ahora vas a grabar juntos! ¡Tascullero y Don Omar! Supuestamente en el disquito ese que viene de Don Omar, Tacoscullero, hay unos cuantos. Los mencionó. Don Omar, desde... desde... desde 2019 los mencionó Don Omar. Y todavía no ha salido. ¡Pau! ¡Jajajajajaja! ¡Que qué! ¡Sabe que se retire también! Comple 50 y dice, ya vamos a darle el disco de Didi, el diario. Dice, viene música nueva y tira fotos del estudio y cosas así. ¡Mire cabrón! ¡Mire cabrón! Y no te dio un ojo y te dio así en un gatito. ¡Venga, Carlos! ¡Una treinta y una cabrona! ¡Está de güira contigo! ¿Y alguien para no quedar sedado? ¡Jajaja! ¡Ea, diablo! ¡Diablo este! ¡Vamos, sigan ustedes! ¡Botala! ¡Fuera a ver! ¡Buena! ¡Díjala! ¡Buena, gordillo niño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estás bien concentrado, ¿verdad? ¡Botala! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡A ver! ¡Eso! ¡Ea, diablo, cabrón! ¡Vete para el carajo! ¡Esto fue verde! ¡Vete para el carajo! ¡Yakata! ¡Se mete ahí debajo con cobre! ¡Se mete debajo del aro y no hay break! ¡Esto es que ya mismo le meto una patadria! ¡Esa gata, cuidado! ¡Ea, diablo, lo ganaron! ¡Iy, ya! ¡Mala mía, mala mía, mala mía! ¡Eso es que ya mismo le meto! ¡Eso es que ya mismo le meto un par de las mías! ¡Tiene cabrón! ¡Tenía la emergencia puesta! ¡Cuida con Alvarez! ¡Pregunta en la calle! ¡Pero si no me crees! Llegué al bar y yo no sé de él, de esa sí que yo no sé nada Daría quizá lo diga a sí mismo, si es un bar no me que te va a tirar a todo el mundo en corte ahora No Quería tirarme el core y el laser y la mierda El majayo de vida Toma, a meter Fuera inboard Despecho Espérate este Cogotiel Poder mío Y a diablo, que le hagas el brinco de ese muchachito ahí Tiempo, 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 tiempo Tiene la tenis suelta Tiene ahí Eso Este cabrón, ¿no le cantan fau? Y empuja y muerdito Pucho, es de virales Pucho, mira yo, es de virales Eh, allá, lo lagui V researcher, yo, yo, es de virales keine obungatorze Ctexto, ni cada tienda Tengo a pasar Tengo a pasar Tengo a sacar Y tiene Yo, yo, hijo, que la tienda subir y, abajo en la luz Ahí está ¡Ajá! 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 ¿Tienes ahí Adrien? ¡Pállate! ¡Tírala! ¡Jajaja! ¡El cabrón de Adrien ha presentado! ¡Ay yo me dejo solo pero el cabrón de Adrien no deja a nadie solo ni para Dios! ¡Eso! ¡Eaah! ¡Enfocado en ti bien cabrón! ¡Ajá! Siempre hay que ayudar un poquito ¡No! ¿Y qué es esto? Hoy en verdad ya jugaron a los Lik que jugaban a las 7 yo creo Sí, pero no jugaban a la grondina Iban a jugar mucho hoy A ver... ¡Mierda! ¡A once juan esos cabrones! Claro que el cabrón me fue el día Hoy vi el Zero Revolución y se me fue Hoy se fue el día rápido con cojones así En el trabajo no A mi en el trabajo se fue rápido rápido No, no, no... No, no, no... Pa' quien le... Le dijo... Le dijo dos o tres a Benny Benny y eso y lo sacaron Eliminado Se es alta Los tres en lugar, la L AnCal ¿Qué se ha hecho el AnCal ese? Esa sí que está apagado, apagado Los demás son mas... No se apagó porque en verdad el Major tiene talento con cojones Y la gente lo siga apoyando Pero Alesio, todo eso de esto, bendito Ya lo yo, el MVP tiene 40 puntos y 19 se bote Este cabrón, me atrevo a darle el MVP este año, oíste El MVP, ¿verdad? Está jugando estúpido En el equipo primer lugar y todo Qué clavado Y de nomás, Mitch, me dio como 38 también, oí Entonces era juegazo, y se fueron over time No, de Angelito no, que se mete mucha bola, el de allá Que se quede, que ganiera Grito Lo mejor que hace, él canta fuego con cojones Que la hay más a nadie, cabrón Obligado, yo no puedo jugar más nada A lo mejor para todas las palas, ahí Ahí viene para el desquite Para el desquite, ¿qué hago? Toma Y en verdad, yo le brinco, y en verdad Y en verdad, yo le brinco a Delvin Y yo le brinco a Delvin Eso hay que hacérselo con marrallo en el cloche cuando se caga Cuantar los 24 segundos, para alzársela un segundo y la va a meter ¡Narapa! 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 Es men de Sí Es que está con más callos, tiene en la mente tirarla ¿Y por eso es que le pasa eso? Ya lo sé, vino para allá. Pero que no está a ti más. El de esto, ah si, lo estoy haciendo mal. Pero toma dos más. Y yo me quedo, pero wow. No tiene moral. Te estoy viendo, papá. Vámonos, ángelo, ángelo, vámonos. Tirador. Está la IK. Ah, chocabrón, el pan. Verdad, yo no quería tirarle, quería dar a Blacky, cabrón. Porca. Está cabrón. A ver si me pasa eso, mira. Blacky estaba solo, mala mía, marico. Y yo voy a un triple en la esquina ahorita. ¿Verdad, chula? No. Uno le pone un chispitito de driving down a estos muñequitos. Y con Tafini, Chely, me vuelven loco. Estamos full, full. Mara, mi angelito, te regañé yo por hacer porque tú lo hacía y lo hice yo. Vamos a hacerlo. Trepan los cabrones, ¿verdad? Ejí, adelante. Tengo que lo carneo, lo carneo. Pero pues... Papá Dios le ayuda mucho. Bien gladiado, bótala Y perdemos culpa a Andy Mía, hay que tirofán elito Y si me da culpa a tuya ahora Póntala sin miedo, sin miedo, tírasala Sale ella, completo Está bien, está bien Repetemos que es para Andy Sí, ahora sí Yo no sé ni por qué se tiró de la U Fíjalo, Blacky Le puso una güira bien cabrón, ¿verdad? Le puso una güira Pero tú tenías otro Me boto el juego, el hijo de puta Está en el juego, está en el juego Me boto el juego, el cabrón Le di dos balones y perdí el juego Mía, ahora sí no está en el juego Ahora salió ¿Wizzo no está por ahí? No está en el juego, el hijo de puta No está en el juego, que no está en el juego Está en el juego, el hijo de puta En el juego, el hijo de puta ¡Suscríbete al canal! No te vaya alguien No, voy a agregar a Weezo, amigo Ah... Escuche el tum tum, tum 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 ¡Ay! Oye Weezo... Weezo tiene que meter toda la vejilla todos los días, Weezo Ay, me asusté como el video Pero bueno... Me escribió ahorita Puerco y era que yo estaba buscando para el qué Puerco marica... Eh... Weezo Weezo ya está aquí Ahora no, ¿no? Ahora ya no te vi ¡Que os quito, que os quito! ¿Y dices que no? Ya no te vi ¡Ay! No sé que hice, pero perdónenme ¿Qué es eso? Kevin Alvarado entró al cuarto de Angelito El empujo del control El empujo del control ¡Ey! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Claro, sí, mira! ¿Y tú qué? ¡Y tú qué? se la pido yo si no se la pides tu chao perla ah ya lo que prendan la puta luz que no veo eh aca eh a diablo blacky técnica técnica me empujo mira eso pero tu usted ayúdenme en amigos te vi lelvin ejecuta estaba busteando ay bendito blacky vamos ejecuta maricón no acabes de bustear después de aquí bueno se que tengo bici bueno ya llegaron que nos dieron un tutazo aquí ya gata que era bien perdista kevin comen buste tendras que gestar porque se metio visa los de casa se deshidieron con el calentador toma esa mirate esto cabrón pero yo le di una clase amajada la de en el cuarto yo le meto con el mismo cable le meto dos clases de cartazos y le meto el bicho también para que sienta lo que es un bicho bien metido se joda pero mato la millaquera que se joda paula que va a que meterse ahora le di dos clases de cartazos a la peja esa y la meto en el cuarto que la encijo en una gaveta si es chiquita la encijo en una gaveta que que no respire le pongo candado pa que no se puede mira como le riveó a Andy el cabrón del centro ese y mira como se fronteó ahora le cogimos una cortina ilegal y mira como se fronteó uy ya uy eso oye 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 los caes con ccoo nada vamos ya vamos la aquí cargamos porque en verdad en verdad estimalo me traigo el mio hija diablo no 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 que hay un pedro es que tu tenias otro jugador que le has donkeado bien cabron que era creador de tiro tu tenias dos hay un creador de tiro que le has donkeado y lo has matido no no ese es algo por allá no 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 diablo estoy metido de nos pusimos un juego aquí que tu quieres libre que bueno se murió tiró comí mierda comí mierda aparecen vamos a zumbar vamos a para nadie pasa es que esos artistas comen mierda diablo las petas es un cabrón eso oíste ay plucky lo que hay que le digo no es dársela pero si nos doblan a jiba mucho el de angelito corta solo para el canasta y se la damos a él pero en el triple no porque la va a tirar el automático un chofado mucho cuadrado ay que le cua se salga por el carro de ahí tengo miedo de leitos me guiña varias le tienen guiña ah diablo que la bronca es de cortina a mí ese tipo de puta ayúdame y bueno vayan buscando dos cancetas tú te pegas a mí porque están ellos como locos para que tire tú no vas a petar a mí canto cabrón ni para ti no vas a petar a mí terrible vamos que va a hacer angelito vamos una cañadita una cañadita que loco que van a hacer puente van a hacer puente parece que van a hacer puente a ver aquí tú que vas a estar con los cupones marico y hallarlo en qué tú trabajas ahora mismo igual mal o algo así allá afuera pues si tú eras un Walmart tú podías tú podías tú podías pedir voy a ver eso estoy al lado PR transfer en Puerto Rico a ver qué Walmart hay una plaza que chiquita abajo chinita Ese whistle body no jugó porque no le dio la gana Es más loco Estamos todos en las bolitas Y él se sale Se vuelve y se mete Y se da una vuelta Y este cabrón Se pierde y acá no aparece Y aparece con dos gringos Y vuelve y se pierde y está con nosotros Y vuelve y entra dos veces Y yo me cago Este cabrón no me joda Un problema seguro Yo me vayamos Yo me vayamos Me crié hijos Así a mi vida Y pase por el túnel de mi niña Y saque la pistola Quiere que canten Viña Yo le doy piña Ella dice que tiene una piquiña Da la bola Kevin Ya está hablando peste Dame Mira para allá que cojones Bueno Kevin y tú que Cuenta un pulido para abajo Sí a diablo Diablo no es por nada Pero cabrón es que le sale en todo este cabrón Te ven y pum Y te brincan todo Si me voy detrás de Kevin Alvaro Un clave triple Que es Delping ¿Te gustó? Cargucho Aparece que pente Mira para mi Yo B Johan Bye ¿Deμέ 7D? ¿Te Giran? ¿Cómo stage ago Dicos ¿Cuál ¿Queen No, 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 me quedé, me quedé solo, pasaba que Vingalpare se quedó ahí, se quedó ahí, se quedó ahí Y que Vingalpare no me gardé a la metida Y me salió, me gardió, me gardió Y estaba despegadito Toma Ya, pero es que este cabrón es mi automático Jajajajaja Que joda de puta es Automático que yo Cabrón, vete pa'l carajo Míralo, ahí yo te la daba a Delvin, ese corte que tu hiciste No papi, que el tipo esta hija de puta Esos cortes yo los veo, cabrón, cuando uno corta de momento de adelante, cabrón, eso es pa' sajarlas, si esta solo en afrontar Oye, eso es el, eso es el, ahí Yo voy a hacerlas todas Un sesión de trivial, valga ve De tirar ¿Cómo te está para allá? 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 No hay ¿Cómo te está para allá? ¿Cómo te está para allá? cuando lo presentaban y tuviera todo el mundo activado aplaudiendo cuando lo presentaban yo daba puño en la sala encendido me volían los puños a mi y cuando empezaba a dar nosotros acá a que se cae a que se cae y cuando le das a break en vez de aprovechar la situación como que le das a break y nosotros acá pero porque le das a break y sigue tu buena ese es mi favorito estaba duro no puede serle ya hostia cabrón pero ya sos guardiado cabrón no voy a dar solo pero y que paso en este juego no tiene un 4 tutazo aquí te envolví te envolví con Miguel Coto Margarito no estoy pagado no estoy pagado jajajaja culo la que te cae cabrón tienes ya rellán me he dicho ella cabrón no metí y cansado y cansado y y y y y y Si me has cansado, que he cansado Ya, ya, lo cae, bolo Paso por el kiosco Un momentito Digo, no más nada Shit Shit No sé, mano, no sé, no sé Te envolví con Cotto y con Valgarito Y yo hablando Cotto y me metió tres bombazos Y tú eres Ariadne y Cotto Y yo, Acho Y sigo, brinco abajo Ah, me vuelvo loco Yo cuando he planeado con Angelito, papi, me llaman por teléfono Y hablo 30 segundos Y cuando miro, estoy perdiendo por 20 ya Siga Angelito cortándome boli y metiendo triple Y tú, pegadico, te coberte el teléfono aquí, cabrón Ah, diablo, que es por tu culpa No mira Paraíeta Lewiso, ¿o se fue? Ah, Weaseo ahí Estaba higurcita Pero ese es Huheseo o blackie? A mí no me coge pendejo, ha ido blackie en mi equipo En verdad hubiera dado a Angelito Para irme a bañar Va a costarme temprano Mañana tengo que ir a Barcelona La cosa es que yo digo Que va a costar temprano Y yo se pa' todos acordar Y nunca me acuesto temprano Cabrón Me tiro a la cama a las once y pico Y están las dos de la mañana Y estoy viendo películas Delvin, ¿viste la de Step Up? Hey Cuando salió Cuando con Peja sale el cabrón Desde las primeras películas En la parte de me va a bailar Se formó un bailoteo Yo me acuerdo en el cine Salía yo bailando Y así es que no fue en el cine Y no me hizo reír Y no me hizo reír el alcalde Cuando empiezas Tuviste el alcalde, ¿verdad? Más hipócrita que No, pero el alcalde El alcalde es del bigotito, el viejo El alcalde Se abrieron un vagón Con siete mujeres bailando Y el alcalde ¡Woo! ¡Ey, ey! Un puruco de la vida Blackie, ¿pero qué tú hiciste, barico? Me quedé solo tres veces de tres ¿Así? Me quedé solo tres veces de tres Te miré, corté ¿Quién hay alguien? ¿Viste? ¡Ah! ¡Escuta! ¡Ay, yo! ¡Y a diablo! ¡Y a diablo! ¡Y a diablo! ¡Y a diablo! ¿A quién diablo me toca a mí? ¡A ese! ¡Y a diablo! ¡Qué carajo es esto! ¡Diste el alcalde! ¡Qué carajo! Quiere que carten, vilja Dice que el culo tiene una piquiña ¡Está bueno de tiro con este Wizo! ¡Pum! ¡Joderlo cortando! ¡Que vi siempre de tirar el corte! Cuidado con, 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 con Goku Uiso, salte Tierra de un Kobe ahí No, Hachofretadria no se va a pasar esa bola Voy a ver Peppa Te va a meter una Peppa Ya le va a meter una Peppa Cogete ese Zoom, pacificado Muchachos, desde el pelleo por otro pambazo y Cogete esa Tiene que jugar concentrado, concentrado ahora Oja, añorita par de veces y dice velate que I, a que la de cortina coño canteran ilegal puñeta Ay, no sé qué te van a hacer con ese tipo Pero es que te da una cortina, ¿quién, quién? ¿Quién ayuda? Cortina, pan, y ayudaron Falló, falló Ay, antillito señor Jesucristo, pero como tú no vas a ayudar a mí así, papá Dios Suérete Si, 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 si Es un loco Vamos para Singapur Singapur, 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 pur pur, pur Singapur, Singapur Que hubiéramos mierda Es verdad que jugué solo, mariconi En verdad, yo jugué con Blacky antes y me di cuatro cagas, Dios. ¿Qué qué? No, pero se llama con Harden y con Harden. Ah, chiquiqui. Yo soy un cabrón. Ah, chocador, ¿qué qué? ¿Dónde morir? Yo no vuelvo a jugar esta mierda, mi puta vida. ¿Dónde, dónde, dónde? Jugando play-off con Blacky. Claro, el triple no es MGT, el triple no es MGT, papá, no es MGT. Papi, el triple no es MGT. Yo jugué antes con Angelito también, caray. Sí, ya, ya. ¿Y yo jugué antes con Angelito y en Angelito me la dijo, ¿qué pago? No, Angelito también está ahí. No sé ni cómo yo le gané. A ver, me llamaron y cuando miré, estaba perdiendo por 40. Y vos estabas cómodo. A ver, vos estabas cómodo. Me llamaron, me puse a hablar y no sé ni quién caro estaba hablando. Papi, cuando miré bien el score, yo dije, ah, diablo, fíjate de eso. Empecé a jugar, loco. Ya estaba como por 30. ¿Para cuál va a ser? Para el lado. ¿Ya en Angelito? No, yo no voy a jugar. Vamos a jugar yo. Ay, mi mujer me gobierna, donde ayer. ¿Qué? ¿Cómo es que hizo la gasolina? Ay, mi mujer me gobierna. ¿Durundé? Esa vaina me gusta, turundé. Mi mujer me gobierna. Yo. Yo freg ayer, yo freg ayer. es que frega así ni modo que le vaya a dejar un otro trabajo después que ella cocine yo frega ayer me tocaron las joyas yo si odio le frega las joyas en verdad yo no frego mejor prefiero lavarle los pantis sucios claro por eso andy y con quien va a jugar si no esta ni black ni weasel ni nadie aquí weasel ya weasel me perdió weasel loco como el diablo dijiste weasel y miró dijiste weasel y cacó para acá obligado escucho el esta en el grupo que trae el control chumido salio una vieja un dominio a ver el dominio que hizo estaba en el agua y pude ver y yo la bailé como un merte está está no 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 Gracias por ver el video.